Bueno, estamos con la gobernadora del Rotary y por supuesto aquí en Hernando, antes que nada agradecerle a Mabel, me decía que se dice Cachabue, Cachabue, ¿cómo en italiano? ¿Cómo en italiano? Propiamente Cachabue. Cachabue, eco, 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 ahora es Cachabue, Cachabue. Bueno, ¿de dónde viene Mabel? De Belville, nosotros, yo vivo en Belville, este, bueno, pero nuestro distrito, que es el 4815, comprende Córdoba, La Rioja y Catamarca. Y estamos visitando uno de los 62 clubes que compone nuestro distrito. Yo ya, este es el club, 62, ya voy por el club 58 desde julio a hoy, la visita es del 58, tengo que fijarme bien, creo que sí, a este hermoso club que es Rotary Club Hernando. ¿Y cuántas veces en gestión el gobernador o la gobernadora recorre todos los distritos? Bueno, en la gestión lo que pasa es que son 12 meses, no es más de 12 meses. ¿Y esos 12 meses llegan a visitarlo a todos? Sí, sí, yo termino ahora, empecé en julio, porque nuestro periodo es de julio a julio. Ah, bien, bien. Así que nosotros ya, yo estoy, bueno, me acompaña otra gente y el equipo 58, o el número 58, ya estoy, para los 62 me falta muy poco, y inclusive dejé a los de Belville para el último, para hacer la fiestita ahí como final. Pero después viene como una segunda vuelta, ya sea un seguimiento administrativo o una visita si es posible. ¿Y la función específica de la gobernadora? Bueno, el trabajo que están haciendo los clubes, sobre todo los clubes se manejan como se maneja el distrito, con un plan estratégico que comprende membresía, imagen pública y servicio. Entonces, todo eso, nosotros tenemos todo un lineamiento, que son sugerencias, ¿no? Realmente cada club tiene su particularidad, porque es la idiosincrasia del lugar, y no solo eso, sino la realidad que tiene la comunidad. Se trabaja sobre la comunidad. Así que nosotros lo que tenemos que ver es realmente, como dice el pescador, hay que darle al pez la carnada que a él le gusta, no lo que nos parece a nosotros. Para eso tiene que trabajar mucho el club, porque tiene que estar viendo qué necesidades hay en la comunidad y qué podemos hacer con la herramienta que Rotary nos proporciona. Una de las cosas importantes que tenemos, lógicamente, es el hecho de que a nivel internacional se consigue mucho, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que precisamente Rotary Club Hernando consigue mucho y va a conseguir, porque es un club muy dinámico y que está permanentemente en contacto con el mundo rotario. Nosotros estamos en casi 200 países, la internacionalidad de Rotary es inmensa, y eso hay que aprovechar, hay que aprovechar. Si bien es cierto que hay países que están en condiciones peor que nosotros, o sea, que necesitan inclusive más, pero bueno, hay que aprovechar todo lo que nos ofrezca Rotary, que es con una fundación rotaria muy fuerte que tenemos, nosotros podemos sacar mucho provecho. Y de hecho, Rotary Club Hernando es un ejemplo de ello. La casa madre del Rotary, ¿dónde está? En Evaston, en Chicago, en Estados Unidos. Es como la parte administrativa, o sea, no tenemos diferencia, o sea, eso es, son lineamientos, nace ahí. Claro. Y todos nos manejamos con ese paraguas, con esos lineamientos. Bueno, por supuesto, Rotary ha levantado una bandera, que es la bandera de la polio. Yo creo que ha sido uno de los logros más grandes que ha tenido, y que no le afloja, ¿no? Porque veo que siguen las campañas muy vigentes. Sí, sí, indudablemente. Porque, bueno, de pensar que hace unos cinco años que decíamos falta así, como que ya no faltaba nada, y hace cinco años, y la verdad que los esfuerzos y los recursos humanos y monetarios que se necesitan para dar fin son impresionantes. De todas maneras, no se bajan los brazos. Porque el año pasado, teníamos, hace 12 meses atrás, eran cuatro casos. Hoy hay 11. Claro. Que se estaba reducido en Pakistán y Afganistán, nada más. Y ahora tenemos otro más que Guinea. Entonces, cuando creemos que ya está, todavía falta. Porque son países muy complicados para entrar a hacer la vacuna. Países en guerra permanente y no dejan entrar. O sea que eso es la lucha realmente. Pero estamos muy conformes realmente como va. Rotary presta su servicio, la gente apoya y vamos para adelante. No tiene que quedar un caso en el mundo. Tenemos que erradicar la polio. Y una vez que se certifique el último caso, van a quedar tres años más. Que eso va a llevar muy, mucho dinero para realmente comprobar que esté erradicada. Claro. Porque hay que destruir, por ejemplo, todas las vacunas. Porque las vacunas son con poliovirus atenuado. O sea que no podemos dejar nada. Y todo eso tiene un costo en todo sentido. Recursos humanos y recursos, ya le digo, recursos monetarios. Bueno, dentro de los clubes, dentro de, perdón, de los Rotary que tenemos en la Argentina, una pequeña reflexión de Hernando. Bueno, yo no puedo... Yo tengo que preguntar. Tengo que preguntar de Hernando. No, Hernando realmente es uno de los clubes que cumple, no voy a decir que cumple con los requisitos, porque son sugerencias lo que Rotary da. Se maneja lineamientos, o sea, se maneja con seis áreas. Desde paz, agua, salud, viviendas, educación y además las pequeñas pymes, que le decimos el desarrollo de las sociedades. Es un bagaje de cosas, mucho. Es un universo. Está todo ahí en el servicio. Bueno, Hernando trabaja perfecto. Trabaja muy bien y yo creo que está a la vista. Hay muchas obras de Hernando en la comunidad. Y de no de ahora, porque si mal no recuerdo, Hernando es del 51, creo que fue su fundación. Así que es mucho lo que ha hecho Hernando. Y además tiene gente muy capaz. Es dinámico y eficiente este club. El resumen, perfecto. Gracias, Mabel, por estar en Hernando. Gracias a ustedes, porque sin ustedes no somos nada. Son imprescindibles. Gracias. Nosotros tampoco, sino ustedes. No, no, es un placer. Gracias, muchas gracias, Mabel. No, por favor, gracias. Gracias, Mabel.